Esto es lo que se llama Juego, tengo Martín. Hizo un double guild y a los 10 segundos la mina disparó, que igual me vi. Osea, ya no tengo gocear. ¿Te dije, blud? ¿Te voy a guardar la p***? ¿Has tiempo que no eres de carrera, no eres de carrera? Pará, no eres de carrera, no eres de carrera, no eres de carrera Hace tiempo que vos no me acompañaron ese sentimiento La que ni se fue, está MIA, pero tipo de la militar No puedo hacer esto, Chacito Mi Borg no anduvo Chacito, tienes esto No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a poner de fondo pantalla, boludo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La concha de mi madre! ¡La rebotó todo, boludo! A lo que me pensé que tenía exhaust, viste Y se lo iba a tirar y dije No, güey, no tengo exhaust Tengo Ignite, y se lo tiré, y tenia TP. Oh my... Ah... Pero es bueno hacer el jala que odias.